El domingo 7 de julio La Tarumba va a estrenar en Plaza Lima Sur de Chorrillos su nueva puesta en escena, Caricato, un homenaje al mundo del circo. Vamos a ver el informe que ha preparado Alejandra Fonseca. El cara blanca es el payaso culto, solemne, serio, el que se mueve dentro de un mundo de reglas. El Augusto, el payaso de nariz roja, es todo lo contrario. Rebelde por naturaleza, su misión o su rol en la pista es justamente romper las reglas y no es que uno sea mejor que el otro, es que uno necesita del otro. La razón de la existencia del blanco no tendría sentido si no tuviera el Augusto y viceversa. Caricato es el nuevo espectáculo de La Tarumba. Está inspirado en los bandos de payasos más clásicos de la historia, los Augustos y los Cara Blanca. La Tarumba nos regala un espacio donde la combinación de la realidad y la ilusión generan emociones únicas que solo se pueden vivir en el circo y que jamás se olvidan. La idea de Caricato surge a partir de una pasión y un cariño por las artes esencias y de los recuerdos infantiles de cuando nosotros podíamos ver otros tipos de circo y eso es lo que estamos tratando de recuperar. Un circo, digamos, fino, un circo con humor, un circo que cuide la inocencia de nuestro público infantil y familiar. Un circo poético, un circo que puede hacernos sentir a nosotros orgullosos y hacernos sentir parte de esta tradición maravillosa que es. ¡Gracias! ¡Gracias! La belleza, la destreza, la fuerza y el encanto que nos ofrecen los personajes de Caricato también se presentará en provincia. La nueva temporada de la Tarumba no discrimina el humor y el amor por los niños. Claro que vamos, todavía no podemos adelantar fechas, pero ya estamos ya preparándonos con todo y vamos con la carpa, con los caballos, con los payasos, bueno, y con todos los camiones que necesitamos para trasladar el circo. ¡Bravo! 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 La música en un circo permite adentrarnos y ser parte del sueño que nos ofrecen los artistas bajo la carpa. Chevo Bayumbrosio, junto a la orquesta, son los responsables de la parte musical en la Tarumba. La música de la Tarumba se trabaja de una manera colectiva. Tres, Iván Vilcachagua que toca los vientos, Francisco Chirino que toca la guitarra, nos juntamos y resolvemos entre tres la parte melódica, la parte rítmica. Luego se suma el colectivo para hacer una propuesta creativa. Sí trabajamos el ánimo de hacer música para un espectáculo en la que manda un director escénico que es Fernando y tenemos que estar a la voluntad de un tema. Caricato te permite volar y ese es el reto que hay que tener para este año. La Tarumba, que hace unos años empezó con los talleres de verano para niños y adolescentes, ahora también cuenta con una escuela, en la que se busca formar artistas no solo de circo, sino que tengan posibilidades de convertirse en profesionales integrales en el difícil mundo del arte escénico. Ahora estamos en la cuarta promoción y ellos están como pasando el segundo año y estamos contentos por todo lo que viene sucediendo porque la escuela está mucho más estructurada, vemos los resultados mucho más prontos también y ahora por ejemplo yo estoy compartiendo el escenario con los que en algún momento fueron mis alumnos, los de tercera y segunda promoción y realmente vemos como crece y este fue el gran sueño de la Tarumba en verdad y es por eso que estamos orgullosísimos de lo que viene sucediendo. Payasos, malabaristas, trapecistas, acróbatas, caballos artistas y música en vivo es lo que nos ofrece la Tarumba en caricato para confirmarnos lo bien que nos hace reír. No solo quiero invitar al público de Willard, quiero invitar a Cecilia Valenzuela que hace tiempo que no la veo por aquí. Estamos a partir del 7 de julio en Plaza Lima Sur de Chorrillos. Ya saben que las entradas las pueden conseguir en Teletiquet de Wong y Metro y ahí pueden ver los horarios que hay una cantidad de opciones. Se van a divertir de este caricato el último espectáculo, La Tarumba. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¿Cómo no voy a ir a ver caricato Fernando Ceballos? Por supuesto que voy a estar ahí. Gracias. No se pierda. Usted no se pierda. La Tarumba no se pierda, caricato. Es el circo más entrañable que tenemos en el Perú. Vamos a hacer ahora un corte chiquito y vamos a regresar con más. Tenemos noticias internacionales. Volvemos.